Música Boom, estalló la bomba y empezó la invasión de los soldados Que vienen bien pero bien preparados, armados hasta los dientes Con la palabra de la salvación, la misión es cumplir la gran comisión Y ganar al mundo entero, para mi señor, porque si él lo mandó Por eso pon mucha atención, a las letras de mi canción Que te hablan del amor de Cristo, 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 mi señor Levante las manos todos los hermanos y mesele al mundo Que aquí estamos, a mano nos gozando, dice Cristo Jesús Brincando con esta tanda porque aquí somos chú Levante las manos todos los hermanos y mesele al mundo Que aquí estamos, a mano nos gozando, dice Cristo Jesús Brincando con esta tanda porque aquí somos chú Todos los soldados aquí estamos, exaltando, alabando el nombre de Cristo Jesús Unidos venimos a decirle al mundo que Cristo ya viene pronto, very soon Tic tac, dice clacis, si no estás listo te quedarás Solo que tiene al hijo en el corazón Será digno de escapar las cosas que ha de venir escribidas en el apocalipsis Boom, el fuego consumirá todos esos que creen que eso es un chiste Yo, please, dile a tu mamá que no me confunda con esas personas que cantan de cosas que no tienen nada de bueno Que con el dinero, la fama corrumpe al mundo entero Evadiendo la mente de los jóvenes atraídos Siendo notizados, cegados por el diablo, con ilusiones y mentiras Pero nosotros no somos así, nosotros hablamos de vida Para dar entendimiento de salvación a los que todavía están en tierra Levante las manos todos los hermanos y mentale al mundo que aquí estamos a mano nos gozando luz de Cristo Jesús, brincando con esa tanda porque aquí somos Chu. Levante las manos todos los hermanos y ventele al mundo que aquí estamos a mano nos gozando luz de Cristo Jesús, brincando con esa tanda porque aquí somos Chu. Pump it up, 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 pump Womp it up womp it up Womp 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 equations jesus 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 está vivo jesus 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 j indes 21 Segunda Just give me the mark and give me the face, release the track and let me vote some ramo Pina dice a fiesta, me never come, ya just figure it out, see ya neta tien men Forget me, get me, get me free, mire ya, cause me da wa ambassador I and I represent Christ, right on this spot, never stop it, tell them, vote the cross Never stop telling them that Jesus is God Levanten las manos, todos los hermanos, invetele al mundo Que aquí estamos a manos, gozando un secreto de Jesús Ricanos y saltando porque aquí somos true Levanten las manos, todos los hermanos, invetele al mundo Que aquí estamos a manos, gozando un secreto de Jesús Brincándonos y saltando porque aquí somos true Cristo la luz de la vida, eh, tan al corazón y ven de la herida Has cambiado mi lamento en danza, para gozarme, dándote la baza Lleno de amor, lleno de esperanza, vivo para Cristo, canto para Cristo Si estás listo, muévete al ritmo Move to the wind and me quitas on the last Move to the wind and me quitas on the last Move to the wind and me quitas on the last Move to the wind and me quitas on the last Don't have the volume, give me the pierce, son las piernas de place Regresan otra vez, JESUS CHRIST A DIVES Don't get up, get up, PAM PRIZE Don't get up, get up, PAM PRIZE Don't get up, get up, PAM PRIZE Don't get up, get up, get up, get up, PAM Get up, PAM PRIZE Levanten las manos, todos los hermanos, invetele al mundo Que aquí estamos, amándonos, gozándonos de Cristo, JESUS Brincándonos y satán, no, porque aquí somos TRUE Levante las manos, todos los hermanos, invetele al mundo Que aquí estamos, amándonos, gozándonos de Cristo, JESUS Brincándonos y satán, no, porque aquí somos TRUE Que aquí estamos, amándonos, V Harrilda Solicione Las manos, no, porque aquí somos TRUE Nos vemos PAM PRIZE couper Gracias por ver el video.